Más allá de que hoy estamos acá para inaugurar unas remodelaciones que hemos hecho en la planta de empaque, para nosotros también hoy es un día muy especial y un día de agradecimientos. Un total de 500 trabajadores que dependen de esta cooperativa. A todos ustedes, muchísimas gracias por el trabajo que hacen. Es un trabajo muy intensivo que hacen durante todo el año. Podar, cosechar, ralear, empacar y clasificar. Todo con las manos de ustedes para que nuestras cerezas puedan estar en Navidad, en las mesas de Hong Kong, en las mesas de París, en las mesas de España, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos. Todo con un trabajo hecho por ustedes. Así que muchísimas gracias, muy agradecido la cooperativa con todos ustedes y los esperamos todos los años. En segundo lugar, quiero agradecer a todos los proveedores locales, que realmente nos acompañan todos los años, la gente de Trelau, la gente de Gaiman, eran proveedores que año tras año saben que nosotros empezamos en agosto con todos los trabajos y tienen que esperar muchas veces hasta diciembre. Hay un grupo de productores que también han iniciado un proyecto dentro de la provincia, más precisamente en la localidad del Maitén. Y estamos ya en este año iniciando la primera etapa de ese proyecto, que son 15 hectáreas de un proyecto total de 45 hectáreas. Hoy quería comunicárselo oficialmente a usted y anunciarle que ese proyecto va a estar dentro de 4 años ya en producción. Y si Dios quiere, en 4 años, esa producción de la localidad del Maitén va a estar acá en esta planta de empaque para poder procesar y llegar con cerezas en el mes de marzo, cuando no hay oferta en el mundo de cerezas. Es la provincia del Chubú, la localidad del Maitén y esta planta de empaque que van a poder poner a cerezas en el mundo en el mes de marzo. Le vamos a pedir una gestión. Y junto con el resto de los gobernadores patagónicos, y sabemos que usted lo puede hacer, gestiones ante el gobierno nacional para que se nos puedan abrir nuevos mercados. En el año 2018 está previsto que se puedan firmar los protocolos fitosanitarios entre Argentina y China para que nuestras cerezas puedan entrar al mercado chino. Es un anhelo que tenemos y es el crecimiento nuestro que depende de ese mercado.